La siguiente conferencia volvemos con el mundo del deporte. Tenemos a Luis Mediero que es presidente del International Coaches Institute y una persona que ha hecho mucho por el tenis, por el golf, por el pádel y viene con una idea que ha creado bastante revuelo y que tiene pies y cabeza. Deporte al 21% o competencia desleal. Luis, bienvenido a Marbella Futuro 2020. Gracias por estar con nosotros. ¿No está? Tienes que conectar el micrófono. Ya está conectado, ¿me escuchas? Perfectamente, gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer a la American College of Marbella y a Pancho Campo esta magnífica iniciativa de participar para participar en este primer foro virtual sobre la economía, sociedad y deporte en mi ciudad, Marbella. Marbella es el futuro 2020 que tan buenas conferencias está teniendo durante el día de hoy y de la que espero aportar también mi granito de arena. Como dice el título en la conferencia, deporte al 21% de IVA y la competencia desleal, me quería referir y matizar que realmente el deporte es salud y ahora más que nunca necesitamos tener nuestro cuerpo y nuestra mente al máximo nivel. Y el deporte es una herramienta que nos permite desarrollarlo y alcanzarlo. Está más que científicamente demostrado. Ante la situación que todavía tenemos a nivel sanitario, con cerca de 50.000 fallecidos en nuestro país y muchos enfermos todavía, una crisis social que vemos como cada día se va incrementando y una económica que va a tener un impacto brutal, el deporte es ahora más que nunca necesario y estoy seguro que ayudará a la ciudadanía. Nuestro Estado se ahorraría mucho dinero en sanidad si impulsara el deporte y, sin embargo, lo tiene grabado con un 21% de IVA. Desgraciadamente, nuestros políticos no entienden el deporte como un servicio al ciudadano y solo lo utilizan para celebrar éxitos y hacerse la foto con todos nuestros deportistas que pasean la marca España por todo el mundo. Si un ciudadano quiere cuidar su cuerpo y su mente, es decir, su salud, a través del deporte y acude a una escuela de tenis o de pádel o de golf o a un gimnasio, tiene que pagar una cuota, vamos a suponer, de 100 euros por actuar, a la que hay que agregar un 21% de IVA. Es decir, por hacer deporte tiene que pagar 121 euros. Es decir, el deporte tiene un 21%, un ciudadano tiene que pagar 21% más por cuidar su salud. Esa salud que le va a ahorrar un dinero al Estado muy importante en el medio y en el largo plazo. Pero, sin embargo, si esto lo hace en una instalación federativa, solo tendría que pagar 100 euros. Es decir, lo que yo no entiendo es que si yo llevo a mi hija, que tiene 12 años, a las instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid a dar clases de tenis y por ello pago una mensualidad de 100 euros y cruzo la calle donde hay otra instalación, por cierto, que es una magnífica instalación como la ciudad de La Raqueta y quiero un servicio exactamente igual, me cuesta 121 euros. Y esto yo no lo entiendo, porque si yo llevo a mi hija a un colegio privado o a un colegio público, perdón, mejor dicho, y pago una cuota mensual de 100 euros y cruzo la calle para llevarlo a uno privado, la mensualidad sería exactamente igual, 100 euros. En ninguno de los dos centros educativos tengo un impuesto de un 21%. ¿Y por qué en el deporte? Sí. Bueno, vale que no es educación, pero ¿cómo que no? Porque yo me pregunto, ¿el deporte no es educación? Está más que demostrado que el deporte es indispensable para el desarrollo de un ser humano y para mejorar su salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y parece, porque el otro día escribí una columna en el diario deportivo Marca, que los agentes del deporte estamos pidiendo que nos quiten el 21%. No, lo que estamos pidiendo es que se lo quiten al ciudadano, porque así al ciudadano le costará menos hacer deporte, tendrá mejor salud y el Estado se ahorrará un dinero en sanidad. Considero que el gobierno está faltando a su verdadero cometido, que es atender a su ciudadano, y más ahora, en un momento que lo necesita, porque al final está demostrado y se ha demostrado que, ante una pandemia como la que hemos tenido, la sanidad no estaba preparada. El gobierno, por otro lado, canaliza toda la ayuda al deporte a través del Consejo Superior de Deportes. Yo escribí esta columna en Marca porque leí que el gobierno había destinado 50 millones de euros al deporte, a través del Consejo Superior de Deportes, que éste a su vez lo distribuye en federaciones deportivas. 50 millones de euros a unas federaciones deportivas que representan una parte muy minoritaria del deporte en nuestro país. Nunca llegan las federaciones a acaparar el 10% del total de practicantes de la década modalidad deportiva de España. Por ejemplo, en España nos dicen que los datos, que más o menos tenemos entre 9 millones de jugadores de tenis y de pádel. Si juntamos los practicantes de tenis y los practicantes de pádel, tenemos alrededor de 9 millones de jugadores. Y sin embargo, si adquirimos los datos de la Real Federación Española de Tenis y de la Federación Española de Pádel, nos vamos a dar cuenta que solo hay 145.000 licencias si sumamos las dos federaciones. Es decir, de 9 millones de practicantes, solo hay 145.000 federados. Entonces, ya esto me invita a la reflexión que el deporte minoritario, que son las federaciones, reciben todas las ayudas de nuestro gobierno. Y además, los ciudadanos que acuden a estas instalaciones, que están gestionadas por las propias federaciones, para practicar el deporte, no tienen que pagar el 21%. Es decir, el gobierno le da todo el dinero a nuestras federaciones y además, los ciudadanos que acuden a instalaciones federativas, no pagan IVA por ese servicio. Y el deporte mayoritario, que somos el resto, el que representamos al 90% de los ciudadanos que hacen deporte, no recibimos ninguna ayuda del gobierno. Y además, tenemos grabado el IVA con un 21%. Es decir, a todos los ciudadanos que vienen a nuestras instalaciones deportivas a mejorar su salud a través de la práctica deportiva, tienen que pagar un 21% más. Entonces, realmente no lo entiendo. Parece que nuestro gobierno, solo para el gobierno, en realidad, solo hay las federaciones deportivas que, de alguna manera, solo representan ese 10% y articulan todo el deporte a través de ellas, cuando es minoritario. Parece que son los únicos agentes que hay para articular el deporte en nuestro país. Y el gobierno se olvida de los verdaderos impulsores del deporte, que son las escuelas deportivas, los centros de enseñanza, los clubes, los centros de entrenamiento, las academias, los autónomos, los organizadores de torneos, de actividades, de competiciones. Así como todas las empresas que ofrecen servicios deportivos. Porque estos sí que son los verdaderos motores de la salud y de la creación del hábito deportivo en nuestro país. ¿Y qué es lo que pedimos? Hombre, pues lo que está claro. Ya que nuestro colectivo representa ese 90% de los practicantes del deporte en España y tenemos claro que no nos van a dar ningún tipo de subvención, que además es a fondo perdido, esa subvención que le dan a las respectivas federaciones, es decir, que no nos va a tocar un euro de ayudas del Estado, sí que por lo menos nos articulen una línea de financiación directa y exclusiva al sector para que pueda seguir ofreciendo nuestros servicios a nuestros ciudadanos, pero servicios de salud, física y mental. Porque la mayoría de todos estos agentes de clubes deportivos, de academias, de centros de enseñanza, de formación, de organizadores de torneos o de empresas de servicio, son empresas pequeñas, son pymes pero muy pequeñas. Y entonces al final no tienen opción de pedir único porque van a la entidad bancaria y al final los hijos tienen prioridad para empresas que tienen muchos más trabajadores y al final no tienen esa ayuda y están en una situación limpia. Y es una parte muy importante del deporte porque es realmente el motor del deporte. Todas esas escuelas, todos esos centros, porque incluso los ayuntamientos que están gestionados en su mayoría por empresas de servicio, porque claro, el ayuntamiento sí es una institución oficial, es decir, el ciudadano cuando va al ayuntamiento no debería de pagar ese 21% de más, pero si ese ayuntamiento le tiene dedicada la gestión de sus instalaciones, de su escuela de tenis a una empresa de servicios, sí que está grabado con un 21%. Entonces al final, sí. Un minuto. Perfecto. Que yo no estoy diciendo que no ayuden a las federaciones, por supuesto, no 50 millones, sino muchos más, los que quieran, pero que al resto del sector, que somos la mayoría, el 90%, nos den, no nos regalen el dinero, que nos den líneas de financiación para que podamos seguir ofreciendo el servicio a nuestra ciudadanía y que además a los ciudadanos que acuden a todas nuestras instalaciones a hacer deporte para mejorar su salud, que le quiten ese 21% adicional. ¿Por qué? Porque es salud y es una inversión que tiene que hacer el gobierno en su estado en beneficio de los ciudadanos. Porque si no, en mi opinión, estaríamos hablando de una competencia desleal y muy creel para este 90% del colectivo que, repito, son los verdaderos motores del deporte en España. Así que, Pancho, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Mucha suerte en lo que queda el programa. Me he conectado durante el día en alguna conferencia y, como siempre, enhorabuena a tu disposición y ojalá esto sea el principio de muchos foros virtuales más en el futuro. Gracias, Luis. Hay una serie de preguntas, pero te las vamos a mandar por privado porque vamos un poco contra reloj, pero sí que has despertado la curiosidad y has puesto el dedo en la llaga de un tema que es fundamental para... Nosotros te lo comenté. Lo vivimos en el mundo de los espectáculos, del teatro. Hubo que hacer malabarismos para que lo bajaran al 10%, pero no te puedes imaginar cómo ayuda. O sea que tienes todo nuestro respaldo para que se una todo el sector del deporte e intentar que este 21% se baje a lo menor posible. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Mucha suerte en lo que queda. Gracias.